¡Rap! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el mismo, permíteme invítate a que si no se te suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento Y activen la campanita para que Youtube te avise cuando yo suba un video Bueno, habéis dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar Vamos a seguir con esta gira Dem, que la verdad estuvo muy Muy activa en esta semana, así que Aparte de FMS, también hay Otras competencias que nos atienen Y que nos mantienen bastante, bastante Entretenidos, en esta ocasión vamos a ver La batalla entre el menor vs SZ, que se llevó de manera De exhibición en esta gira En Talca, ¿vale? Así que, pues nada Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle, no me quiero entretener tanto Porque ya conocemos a estas dos personas Del mundo del Free Style Últimamente tengo Muchas expectativas en SZ Porque ya sabemos que Él es el nuevo integrante de FMS Chile, ganando su Playoff en contra de Troce en Esta cuarta jornada de FMS Internacional Donde se llevó a cabo, ¿vale? Así que vamos a darle No está Callum Pero están SZ y el menor Igual le gana a este ratón de biblioteca Que dice que tiene buena idea pero es feca Todo a la mano SZ Pero yo soy de una partida peligrosa Le temen a SZ SZ repetida lo dijeron en una ocasión Donde no tuvo oportunidad ni fricción Tú no herís la constatación Yo soy el producto que necesita tu generación Yo soy la constatación Yo soy Constantine contra una rebelión No era un producto, no tiene producción Dice que él es un producto y él produce decepción Buena Pero es la generación no es lo mismo que captaron La decepción es lo con el tiempo lo que te entregaron Porque yo me gané a ti lo que te regalaron Buena, buena Todos lo pudieron ver en tu ojo y en ti Pero ahora estáis triste cuando has estado infeliz Erais mejor de todos Nunca te habíais topado contra mí Soy feliz, soy triste Tiro a veces rimas complejas y a veces simples Igual te parto el espíritu Porque todos estos niñitos me parecen chistes Yo rapeo hace rato con piezas, yo con majiste Igual llevo tiempo, igual llevo tino De hecho a las palabras yo le doy un doble filo Llevo más experiencia y tengo el triple de estilo Y por salir en batalla no me dicen heredero de asesino ¡Ooooh! 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 Cuéntale que todos los guerreros seguimos un arduo camino Pero algunos le doblan la mano al destino Algunos por regalo y otros por amigo ¡Ooooh! 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 ¡Ahí se cayó! Hablando de amigos ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!